Ante el inminente ingreso del fenómeno de naturaleza meteorológica denominado Boni a territorio nicaragüense, la tarde-noche de este viernes, el presidente de la República se dirigió a las familias para destacar que las acciones puestas en marcha han perseguido un principal objetivo, proteger la vida de la población. Salvar vidas y en esa labor estamos todavía evacuando y luego ya cuando llegue con mayor fuerza en cuanto a intensidad de lluvia, agua que provocará ya inundaciones, que tengamos a la población ya resguardada en los refugios, protegida. El mandatario señaló que las pasadas experiencias han permitido mejorar en aspectos de prevención y capacidad de respuestas en emergencias relacionadas a fenómenos naturales. Claro, no existía la cultura de la evacuación, no existían los mecanismos que hemos desarrollado ahora con el Sistema Nacional de Prevención contra Desastres para que la población cobrara conciencia de que cuando surgen amenazas como estas, no hay que subestimar y que es mejor evacuar. Y decíamos ahí, bueno, llévense lo que puedan, pero la casa luego se podrá construir. Las construcciones de las escuelas, de los templos, de los centros de salud, construcciones ya de una consistencia como para poder ser refugio de la población. También el presidente Daniel Ortega informó a la Nación los recientes datos sobre el comportamiento del fenómeno. El pronóstico es que ya esté por tocar tierra en las próximas horas. Yo recuerdo que en las partes que notaban ayer se calculaba que iba a tocar tierra como a las 8 de la noche. No está tan mal el cálculo, estamos cerca porque a lo mejor a las 8 o 10 de la noche ya se está tocando tierra en una zona cercana a San Juan de Nicaragua. Y luego, bueno, está el daño que pueda provocar, como provocan estos fenómenos. Si la lluvia es una lluvia intensa, ya sabemos los daños que provoca. Ya no digamos una lluvia que viene con mayor fuerza de viento. Esa lluvia es indiscutiblemente que provocan y son más copiosas también por la cantidad de agua que han venido acumulando. La organización de las instituciones, la actualización de planes de respuestas y la ejecución de acciones previas, como la evacuación de las familias en zonas de mayor vulnerabilidad en el Caribe, han sido actuaciones acertadas. Lo más importante es lo que se ha hecho y la responsabilidad de la población. Yo he visto familias ahí por la televisión que inmediatamente, incluso en Bluefield, aceptaron ir a refugio. Porque saben lo que significa el riesgo, el peligro, los daños que puede provocar un huracán que puede costar vidas. Y confiando en lo que es el esfuerzo que hacen las instituciones, el esfuerzo que hace la población organizada que ha ido tomando conciencia. Indicó que el monitoreo será permanente hasta que el fenómeno haya abandonado territorio nicaragüense y las instituciones permanecerán trabajando. Vamos a seguir monitoreando ahí, siguiendo bien comunicación con los diferentes territorios donde está ya aproximándose, que ya con mayor fuerza, este fenómeno. Bueno, y luego pues mucha comunicación, mucha comunicación para proteger, para salvar. Bueno, y tenemos un destacamento de hombres, de mujeres en el terreno y una fuerza determinante. Acompañando a este destacamento como es la fuerza de nuestro ejército y de la Policía Nacional. Para Crónica TN8, Iliana Vásquez.